¡Hola babies! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, mi nombre es Araís. ¡Hola! ¡Hola! Como ya le habíamos mencionado en el vídeo anterior, nos encontramos en Argentina. Específicamente en la ciudad de Buenos Aires. El día de hoy estaremos recorriendo por primera vez esta hermosa ciudad. Y les estaremos vloggeando todo lo que hagamos durante nuestro recorrido. Así que quédense con nosotros porque este vídeo estará muy interesante. ¡Acompáñenos! Bueno babies, ahora mismo nos encontramos en el Mercado San Telmo. Acompáñenos a recorrer este lugar para ver qué cosas interesantes encontramos. Así que ¡vamos! Vamos llegando. Ya estamos vloggeando, ¿ok? Ahora sí estamos trabajando. El Mercado de San Telmo es uno de los más antiguos de la ciudad. Considerado uno de los últimos mercados de este tipo que funciona en la actualidad. inaugurado en 1897 con el objetivo de abastecer de artículos de primera necesidad a la nueva ola de inmigrantes europeos que llegaba a la ciudad. Sin duda alguna un lugar emblemático, lleno de muchas tiendas de antigüedades, historia y gastronomía de primer nivel. Estas muñecas las podemos conseguir a pocos pasos de la choripanería aquí mismo en el Mercado de San Telmo, son súper tenebrosos. Miren lo tenebrosos que son. O van a decir que no les daría miedo tener una muñeca así en su cuarto. Ah, ve, este... Este se parece al bebé amarillo, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en la Plaza de Mayo Uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad de Buenos Aires Un sitio imperdible a la hora de visitar esta ciudad La plaza más antigua de la ciudad Escenario de todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia de Argentina Al fondo tenemos la Casa Rosada Y al su lado podemos encontrar la Catedral Miren esa bandera que mide como mil metros de alto Ahí va Sara, saluda Sara Y por fin aquí está la Casa Rosada Estamos completamente enamorados de Buenos Aires De verdad que nos ha impresionado desde el momento uno que llegamos acá Exacto De verdad yo particularmente me imaginé que la Casa Rosada Iba a ser un poco más grande así como más Más extensa Más extensa Pero de igual manera nos deja sorprender lo hermosa que es Estuvimos leyendo que las figuras que se encuentran dibujadas en el suelo Representan el símbolo tradicional de las madres Un pañuelo en la cabeza hecho inicialmente con tela de un pañal Que durante la época de la dictadura se reunieron en este lugar en forma de protesta por sus hijos desaparecidos Amigos, justo uno de los locales nos comentó que las piedras que se encuentran alrededor de la estatua Están en memoria a todas las personas que fallecieron durante el COVID-19 O sea son súper recientes Son súper recientes Tienen como dos o tres años Por lo visto murieron bastantes personas aquí durante la pandemia Son muchísimas piedras, impresionantes Durante nuestro recorrido tuvimos la oportunidad de ingresar a la Catedral El principal templo católico de Buenos Aires En donde el Papa Francisco ha oficiado misas Sin duda alguna la Catedral es uno de los íconos más importantes de la ciudad Reconocido mundialmente Una tecnidad más tarde Bueno amigos, nos quedamos con un día de viernes y aquí estamos desorteando las camas Y Alana va a sacar cada papelito ¿A Alana ustedes quieren elegir su papel? Alana, Alana Y ella nos lo da Vas a agarrar un papelito y se lo vas a dar uno a Manuel y uno a Javiera Y otro a tu papá A nosotros salió el primer piso Primer piso Hoy me tocó lo matrimonial La segunda piso con baño Caso cerrado Amigos, nos encontramos en la avenida La Valle Venimos hasta acá porque necesitamos hacer unos cambios Y nos recomendaron este lugar El cambio el día de hoy lo conseguimos a $9.25 O sea, $100, $9.25 Nos dieron un total de... $92,000 pesos argentinos $92,000 pesos argentinos Hició súper bien y bueno, así que seguimos Justo ahora vamos entrando al metro Que queda una estación aquí cerca del centro Se llama La Valle Nunca nos hemos juntado en el metro aquí en Buenos Aires Así que vamos a ver qué tal la experiencia Vamos a ver qué tal es el servicio del metro acá Vamos a ver qué tal la experiencia amor Ahorita la escalera de la primera instrucción La escalera no funciona Pidimos hasta acá para encontrar como la tarjeta El pase para ingresar Pero nos tenemos en cuenta que acá como que no las venden No hay sistema Algunos comentarios los encontramos en los tipos adyacentes Vamos a subir a preguntar a ver si podemos ingresar Y así tomar el sistema Amigos, la tarjeta que se llama Zube La encontramos en Open 25 horas Y nos costó entre... O sea, hay precios entre $1,000 y $1,500 Dependiendo del lugar donde la compres Y los viajes tienen un costo de $150 Ida y vuelta En este momento vamos a recargarle $1,000 pesos Vamos a la estación independencia Y les vamos a mostrar un poco Cómo se maneja todo este servicio de tren Bueno, listo Ya está Lo que habrá de nuestro tarjetito Vamos a utilizar A ver qué tal nos va Estamos aquí en la estación La Valle Una cosa que nos dimos cuenta es que la infraestructura está así como vieja, ¿cierto? Deteriorada Deteriorada totalmente Hazle un paneo total Para que la vean No sabemos si todas son así O es que dependiendo como de la zona Es que va a estar como que va a cambiar Nos acabamos de bajar en la estación independencia Si no me equivoco Porque se llama ¿Tienes dan la experiencia? Bien, ¿te gustó la primera vez, Alana, que se monta en un metro? En un metro En general la experiencia estuvo súper bien O sea, rápido Lo que sí notamos es que los vagones sí traen el aire Pero la estación como tal no, no había Y también pudimos ver que habían pedido el aire ambulante Y personas pidiendo dinero dentro del metro Pero estudian Y del resto sí, todo bien Así que se los recomendamos Mucho, mucho más tarde Wow, es súper impresionante Lo movido y lo llena de vida Que está esta calle a esta hora Las pantallas Los buses Demasiadas personas El obelico Los edificios están a los alrededores O sea, todo es como de película De verdad, es como un sueño hecho realidad Estar aquí en Buenos Aires Ahí la bebé ya se quedó dormidita De verdad Caminar Y caminar y caminar Cansa demasiado Pero vale demasiado la pena Ahorita vamos a una pizzería súper famosa Que se llama Guerrín Nos la recomendaron al 100% Y ahorita le dije A mis compañeros de viaje Y a mi esposa Es impresionante Que una cosa Supera a la otra Mira aquí es Mesa A ver si reconocen A esta celebridad argentina Que han venido a visitar Este famosísimo lugar de pizzas ¿Dónde estamos, amor? Estamos en la pizzería Guerrín Uno de los lugares Para comer Más famosos de acá De la ciudad Es un sitio imperdible Y creo que acá Es súper bien Porque no hay fila para entrar Así que bueno Vamos a ver ¿Cómo son las pizzas? Y le contamos Está súper cansada Pizzería Guerrín Una pizzería que nació antes Que el obelisco Inaugurada en 1932 Y que en la actualidad Venden aproximadamente Entre 1500 y 2000 pizzas diarias Sus hornos nunca se apagan Llevan encendido más de 90 años Lo que la ha convertido En un clásico Y un lugar imperdible De la avenida Corriente Ya nos trajeron nuestras pizzas Tenemos tres familiares Aquella de mozzarella y ancheo Cebolla mozzarella y que no ¿Cómo se llaman? Beberoni Beberoni Y la de nosotros Mozzarella docino y malvaga Buen provecho Gracias Las tres pizzas familiares Dieron un total de 42.800 42.800 pesos argentinos Y de verdad que estuvieron Súper exquisitas 10 de 10 Vale la pena la espera Porque las tres estuvieron Espectacular ¿Tú qué crees, Manuel? Excelente Me pareció Estupendo Listo Alejandro, ¿tú? Sin duda O sea No pueden venir a buen Aires Si no vienen a esta pizza Ajá ¿Cómo te vas a hacer? No, me encantó La tensión Las pizzas pizzas Así que la mega recomiendo La tensión es igual Sí, la tensión Es excelente Así que tienen que venir Listo Bueno amigos Y con este banquete Finalizamos el video Del día de hoy Si te gusta nuestro contenido ¿Qué tienen que hacer? Dale like y comparta Dale like y comparta Y por supuesto Suscríbanse a nuestro canal Es totalmente gratis Bye 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 Gracias.